Ahí no Está en la parte alta, allá ¿Alcanzan a ver unas gradas así a lo largo? ¿Alcanzan a ver? Aquí en acá como un lado, una alfarra se llama Y acá la otra alfarra, o sea el otro muro que lo delimitaba está bastante deteriorado Pero se alcanzan a ver algunas gradas ¿Lotan? Esa es una escalinata que vendría a estar en la parte posterior del edificio Suponemos que hay otra para la parte delantera Pero la que hasta ahora más clara se ve es esa de ahí Sería una escalera auxiliar para venir hacia esta explanada O sea todo esto era parte de la gran plaza de Mateo Salado De la gran plaza prehispánica De la cual actualmente queda lo que nosotros llamamos la Esplanada Norte Que era antiguamente un área que se utilizaba para campeonatos de fútbol Es la que ahora vamos a ver ¿Ya? Pero una pregunta, ¿este espacio va a intervenirse? Sí, a futuro Nosotros tenemos un borrador de plan de manejo Es decir, de cómo se va a recuperar la huaca paulatinamente Entonces, por ejemplo, la siguiente intervención que se va a hacer luego de la E Es un proyecto que se llama Murallas y Caminos Se van a intervenir todo lo que son los caminos Tenemos un camino del Kapañán, como ustedes saben, en este lado Y además tenemos distintos restos de murallamientos en toda la zona arqueológica En todos los alrededores Entonces, eso es lo siguiente que se interviene Luego se intervendría la Pirámide C Que es la que tenemos al costado de la Esplanada Norte Y luego se intervendría esta ¿No? Y el proceso de recuperación se cerraría con la construcción del Museo de Sitio ¿Ya? Ese es más o menos el plan a largo plazo De acuerdo a lo que se ha propuesto Como pasos para la recuperación del sitio ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y habla de las murallas donde están ahorita los soldadores Todo, 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 incluyendo esa O sea, implica ya no solamente abordar un tema, digamos, arqueológico Sino abordar un tema social Claro, y no todo un tema social Porque a nosotros siempre nos dicen que pase la muralla de allá La de Pingomaría, que es la que tiene más problemas Ahí hay un problema de doble propiedad O sea, eso también figura como propiedad del banco financiero Entonces, en varias oportunidades Se ha estado invitando al banco para que participe de la puesta en valor de esa zona Pero, bueno, todavía estamos en tratativas Todavía el banco no responde con fuerza, digamos, ¿no? Pero igual, este, se tiene planeado intervenir ahí sí o sí, ¿no? Para que haya una recuperación completa de toda la zona Además, lo importante es que no solo se quiere poner en valor lo que son edificios grandes Sino absolutamente todo, ¿no? Porque se entiende que tanto las murallas como los edificios forman una unidad arquitectónica ¿No? Una unidad en cuanto a lo que es todo el sitio Pedro, una consulta Yo creo que nos cuentes un poco la problemática que tienes A nivel, pues, de la inmobiliaria y todo el tema social que tienes alrededor mismo Del sitio arqueológico Y un poco lo que yo tenía entendido es que El tema de la sala de exposiciones está en funcionamiento, ¿no? Actualmente No, la sala de exposiciones es parte de un proyecto que hizo el Plan Copesco Nacional, ¿no? El Plan Copesco Nacional, en esta y en varias huacas, construyó una infraestructura de servicios turísticos básica, ¿no? Además, iluminación Pero ahí todavía hay cosas que arreglar en cuanto a lo que es infraestructura Antes de que el Ministerio la reciba ¿Y el tema del museo de sitio, dónde sería? Nosotros tenemos ya más o menos zonificadas las zonas que serían, por ejemplo, para museos Este, infraestructura turística, centro de investigación, ¿no? Toda la parte sur del sitio Toda la planada sur Eso sería el área de crecimiento para lo que es este, museos Para lo que es museos Hacia acá, hacia donde estamos nosotros Sería el área de crecimiento para lo que es centro de investigaciones O sea, donde estarían los arqueólogos, con los equipos, etc. ¿No? Y otras zonas están, este, destinadas a lo que sería propiamente infraestructura turística O también lo que hemos visto es la posibilidad de Las zonas que ahorita están ocupadas por, este, cultivos Cultivos, cultivos Poderlas transformar siempre y cuando no haya afectación a A vidas arqueológicas Poderlas transformar en, por ejemplo Espacios para cultivos vivenciales O para jardines botánicos nativos, ¿no? O sea, siempre tratando de Que el sitio arqueológico guarde armonía No solo entre lo cultural, sino entre lo natural Ustedes van a ver ahora Las chacras Los cultivos de rosas Le dan cierto Aire, digamos Armónico al sitio, ¿no? O sea, le dan cierto descalzo verde A lo que es solamente gris En cuanto a arquitectura Nosotros Tenemos que tener cuidado de lo siguiente O sea, no es cuestión solamente de que yo vaya Y le diga a los agricultores Oye, qué bonita es su chacra ¿Te puedes quedar? No ¿Por qué? Porque cada paso que nosotros demos Tenemos que cuidar de que no cree Antecedentes legales Para que otros sitios con iguales problemas Lo tomen ¿Qué significa eso? Yo puedo llegar a un acuerdo con los agricultores acá Siempre y cuando No estén dañando evidencias arqueológicas Como lo vuelvo a decir Pero si yo llego a ellos con un acuerdo legal De repente agricultores que están en otras zonas arqueológicas Y afectándolas Pueden tomar eso como antecedente Y ellos sí se quedan ahí Y ellos sí destruyen ¿No? Etcétera Entonces, estos problemas siempre son muy complejos Usualmente nosotros no siempre podemos conocer todas las aristas Pero tienen que tener un tratamiento muy cuidadoso Muy delicado ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Han llegado a descubrir a los...? No, acá todavía no trabajamos Aquí es a nivel de... Solo planimetría Hemos hecho planos y eso ¿De qué manera están insertando a la sociedad civil Que vive a los alrededores para proteger Y de repente estudiar o participar de estos proyectos? Ya, nosotros tenemos todo un programa de sensibilización que tiene varias actividades ¿No? Por ejemplo, como les comentaba El guiado que hemos hecho el sábado pasado Que ha hecho el Ministerio de Cultura el sábado pasado Justo tiene que ver con eso O sea, con la necesidad de involucrar a la gente ¿Y por qué? Porque se está planteando ya abrir el sitio en los próximos meses Entonces, este guiado, por ejemplo, para los vecinos Que es el quinto guiado que hacemos Y con el cual hemos llegado a una asistencia de 700 personas ¿No? O sea, en total Bueno, 5 guiados ¿No? En este guiado último Hemos tenido una asistencia de 220 personas Entonces, la idea es que En la medida de lo posible Todos los vecinos Conozcan el sitio Antes que se esté aperturado ¿No? O conozcan el sitio Mucho antes de que tengan que pagar una entrada Lógicamente ¿No? Son vecinos, pues Son los primeros que tienen que conocerlos No tienen que pagar una entrada para venir Entonces, el Ministerio de Cultura Está avanzando con todo este tipo de actividades Uno es los guiados pilotos Pero hay muchas más Por ejemplo Otra que se viene próximamente Es el 21 de septiembre Que tenemos La Huaca es Poesía ¿No? En el cual estamos invitando a distintos poetas Para hacer acá un recital poético Y en el cual también vamos a invitar a los colegios Para que los alumnos y los vecinos Puedan también dar Dar bien las sueltas A su expresión artística ¿Y eso a qué hora va a hacer? Eso va a ser en la tarde 3 a las 6 de la tarde 3 a la tarde 4 a 4 4 a la tarde 4 a la tarde Pero esta es Una de muchas más actividades Que se han planteado ¿No? En la Esplanada Norte Es decir, lo que antes era la cancha Este Este espacio se ha recuperado ¿No? Pero la cosa es Se ha recuperado Lo encierro Y no me entra nadie No La cosa es que se vuelva también Un espacio público cultural ¿No? Nosotros le damos mucho énfasis Mucho énfasis A que estos sitios arqueológicos Tengan posibilidades De transformarse En espacios públicos culturales Por lo menos en un área O sea, no encerrarlos totalmente A los vecinos Sino Crear condiciones Para que los vecinos Puedan disfrutar De actividades culturales Artísticas O las que ellos les parezcan ¿No? Pero siempre Lógicamente Que tengan que ver con La preservación del sitio O la temática del sitio ¿No? O sea, no necesariamente Pues este Si lo abro Y los vecinos Quieren usarlo Pues hagamos una parrillada Y con todo ¿No? No tiene que ser necesariamente así Entonces También en esta esplanada Hemos hecho Desde hace mucho tiempo Cuentacuentos ¿Ya? ¿Qué más? Este Hemos tenido Festivales de performance En la Huaca para niños Donde realizamos actividades Lúdicas y docenas Con los niños Hemos tenido Este Espectáculos de títeres También hemos hecho Talleres de dibujo Y también talleres con clavos ¿No? Y siempre tratando De involucrar a los vecinos En esto Entonces es todo Un proceso De involucramiento De los vecinos ¿No? En el cual estamos ahorita En mal causa ¿Qué más?